Hola, ¿qué tal amigos? Tigres FC destrozó a Orlando City de la MLS en los octavos de final de la Conca Champions, ya que con una gran actuación de Marcelo Flores y golazo de Sebastián Córdoba, los felinos vencieron 4-2 al rival en el duelo de vuelta. En este caso, Iván Barton en ese momento a revisar la jugada y dice que al final Ricardo Montero le indica que es... ¡Sí, el gol! ¡Gol del equipo de Tigres! ¡Gol y gol! ¡Gol y gol! ¡Gol para el equipo de México! ¡70 minutos con 10! A ver, nos quedó con duda el marcador Almacén Mauro dice 3 para el equipo de México, 1 para Orlando City y no sé, porque a ver Leo, voy a meter un poquito polémica, pero si este fue o no gol, nos deja con dudas. Y el penal fue o no fue, nos deja con dudas. Si ese penal y este no lo hubiese ingresado, este era el marx y todos los programas que también tenemos en Telefica Radio. Pero a la 1 y 50, ojo, a la 1 y 50 arranca el Atlético de Madrid. ¡Uy! ¡Ataca! ¡Peligro! ¡Disparó! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡Del Tigres de México! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡ Tigres tiene 4, el equipo de Blando City, un voltigol, como lo dio Leo en Teletica Radio. Yo vengo clínica, estudio visual en Teletica Radio, siempre con usted. Qué golazo. Hay goles que decirles mucho, que adornarlos mucho con la jugada, no lo merecen y este es uno de los casos. El gol que acaba de hacer Sebastián Córdoba, el mexicano, tiene muchos, ¿cómo puedo decirlo? Hay muchas descripciones, mucho detalle que hay que tomarle en cuenta. Uno es la recuperación rápida que hace Tigres, la transición defensa-ataque. Pero después lo de Córdoba, Córdoba está dándole la espalda al marco, Córdoba se da vuelta, queda frente al marco y ve que Galeza está salido. Se acomoda su pierna izquierda y le mete el borde interno con sentido. Galeza saca su remate de herramientas total, siempre teniendo en cuenta que Galeza está totalmente tirado hacia un lado. Fuera del área pequeña. Fuera del área pequeña y está regalando todo el sector derecho. Y ahí dice Córdoba, yo la quiero poner ahí porque no la va a llegar Galeza. Derrotados por el América el fin de semana en el Estadio Azteca, el juego de este martes lucía como punto de quiebre para los de Nuevo León y lo afrontaron con toda la experiencia que han acumulado. Aunque, irónicamente, fue el chamaco Marcelo Flores quien metió el 1-0 con ese desparpajo y gambeta que le caracteriza. Ha quedado definido que en cuartos de final de la Conca Champions, tendremos la llave entre los Tigres vs Columbus Crew de la MLS, que este mismo martes eliminaron al Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera por marcador global de 2-1.